¿Qué tal? Muy buenas tardes, está usted en Tribuna TV y esta es la información. De acuerdo con los últimos indicadores en términos de percepción ciudadana, la inseguridad en Puebla va en aumento. Vea esta historia. En las últimas horas, la ciudad de Puebla quedó marcada con hechos de inseguridad que sin lugar a dudas tocaron las fibras más sensibles del tejido social. En primer lugar, sin deberla ni temerla, una pareja de esposos fue atacada por un sujeto que con un arma de grueso calibre trató de robarle su camioneta en la 35 Oriente y 17 Sur. Posteriormente, en la unidad habitacional San Bartolo se registró el hallazgo de una persona decapitada, originando que los vecinos del sur de la capital reprobaran el hecho. En el día patrullas van y patrullas vienen, pero el problema es en la noche, en la noche es cuando está la delincuencia. El día viernes, un vecino estaba ahí a un lado del mercado, sentado con su esposa, un fulano llega con un back y le da por atrás y le abre la cabeza. Llama a uno al 066 y encuentra. Y es que de acuerdo a los ciudadanos, desde hace cuatro semanas a la fecha, la delincuencia mantiene en jaque a la Angelópolis y los robos de autopartes a Transeunte y a Casa Habitación se convirtieron en el pan de cada día. Porque a cada rato nos cambian al comandante, nosotros pertenecemos al sector 3, a cada rato nos lo cambian. Cuando estaba el comandante Ángel García, llamábamos y rápido nos auxiliaron, rápido llegaba. Ahora, tarda. Han hecho mucho cambio en la policía, en los sectores. Y eso es lo que ha ocasionado la inseguridad, más robos, más asaltos. Ante la casi nula seguridad, los propios vecinos también han perseguido a los malhechores para detenerlos, arriesgando su integridad. Fui testigo de un asalto a una señora. Iba por la 119, por la calle de Chedgawi, y la asaltaron. Entonces, mi esposo y yo la seguimos a los asaltantes, pero eran dos, ya no pudimos rescatar la bolsa de la señora que habían asaltado. Y echamos a correr los dos, pero, pues no, llamamos al 066 y nunca llegó. Incluso, algunos poblanos ya piensan hacerse justicia por propia mano. Aquí en Puebla, ya ha habido veces que han linchado a gente de que no hace nada la autoridad y los vecinos se dan cuenta, ahora sí, como dice el dicho, que lloren en tu casa, que lloren en la de él, entonces, lo que ha pasado, que a lo mejor algún día si se va a poner eso. De acuerdo al Gabinete de Comunicación Estratégica, debido a los altos índices de inseguridad, ocho de cada diez mexicanos estarían dispuestos a castigar a los malandrines con sus propias manos. Desde 2010 a la fecha, este indicador creció cuatro puntos porcentuales, es decir, ahora el 78% de los encuestados están dispuestos a hacerse justicia por propia mano, mientras que hace tres años era el 74%. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final de este informativo, gracias por su atención, les recuerdo las cuentas de Twitter, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla, arroba tribunamedios y arroba factory tv. Gracias por su atención.